Anuncian la caminata anual Corriendo por mi Salud organizada por la CROC en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que se realizará este sábado 6 de octubre partiendo desde la sede sindical de la calle 3 Sur entre 25 y 30 y concluirá en el Poliforum con una jornada de salud y una verbena social. Esto será a partir de las 7 de la mañana. Se espera, señaló Conrado Zamudio, representante de la CROC ante el IMSS y encargado de los programas de salud sindical que arriben poco más de 5.000 personas. Dijo además que este año sería Playa del Carmen, la sede nacional de este evento que se llevará a cabo por sexta ocasión. Este año nos toca sede nacional aquí en Playa del Carmen, que es un privilegio para nosotros, que nos da la oportunidad el Comité Ejecutivo Nacional, tanto como el diputado federal, el señor Isaías González Cuevas. Y empezamos el punto de reunión en las instalaciones de la CROC a las 7.30 de la mañana para salir el contingente 8 de la mañana. El recorrido son 5 kilómetros desde la CROC a las instalaciones del Poliforum. Tiene un aproximado entre 35 y 45 minutos la caminata. Se les está invitando a todos los agremiados, a sus familiares, amigos y todas las personas que quieran participar en esta caminata. Es completamente gratis, como todas las cosas que se hacen en la CROC, por indicaciones de mi líder. Conrado Zamudio explicó que habrá puestos de hidratación sobre la calle 70 Juárez y posteriormente al llegar a la meta, el IMSS ofrecerá toma de glucosa, colesterol, presión arterial, desparasitantes y habrá un módulo de planificación familiar, además de la verbena popular y premios para quienes participen. Esperamos mínimo 5 mil personas o 5 mil participantes. Esa es nuestra meta mínima. De ahí avanzamos para adelante. Después se va a hacer el acto protocolario y vamos a tener la participación de un ballet folclórico de la Casa de la Cultura, así como un grupo musical y también va a haber premios. Tenemos cerca de 44 premios que se van a otorgar por medio de actividades recreativas. Y a un costado del poliforum, del inmueble, se va a montar lo que es el programa social Sábados Familiares. Y vamos a contar con la brigada del PREBEIMS, donde se va a montar el personal del IMSS, va a aplicar vacunas, que es tétano. Ahorita, el día 13, inicia la Semana Nacional de Vacunación, que también participamos con ellos. Con imágenes de Jorge Velázquez, para Notivisión, Lourdes Mata.